Bueno, muy buenas tardes, vamos a empezar con el curso de atención prehospitalaria, curso de paramédicos. Vamos a hablar acerca de extracción de vehículos, o extracción vehicular y rescate especial. Si bien es cierto, como parte de nuestra formación no es una labor específica nuestra, pero va a tocar en algunos momentos tener que hacer algún tipo de actividad de rescate vehicular en alguna situación extrema. Sobre todo cuando se trata de pacientes que están en situación crítica. Consideramos pacientes críticos, aquellos pacientes que tengan en riesgo la vida por alguna situación del vehículo. Así que en ese momento, pues si hay el entrenamiento suficiente, se puede hacer algunas maniobras de rescate vehicular de emergencia. Por lo general, como proveedores de atención prehospitalaria no se considera responsables como tal del rescate y la extracción del paciente. Somos auxiliares a su labor, pero sí nuestra función es atender al paciente en el momento de la emergencia. Si es que está atrapado en un vehículo, nosotros vamos a dar el soporte vital básico, el soporte vital avanzado, el soporte médico, el soporte cardiovascular, dependiendo de lo que necesite el paciente. Pero el sacarlo de ahí, nosotros vamos a colaborar. Si por ahí nos vinieron las unidades de rescate o bomberos, y está en nuestras facultades, tenemos el entrenamiento, la habilidad o la destreza para poder realizarlo, lo vamos a hacer. Entonces en este capítulo se pretende que nosotros vayamos a conocer los conceptos básicos de lo que es extracción o rescate vehicular. Y con esto nos permita tener algo de bagaje o herramientas para poder hacer este tipo de procedimiento. Siempre hablamos de la seguridad, que la seguridad es lo primero, que valorar la escena, que valorar recursos, que nosotros debemos estar hábiles o aptos para poder realizar este tipo de procedimiento. La extracción requiere de preparación tanto mental como física. No todos tienen la capacidad de ver un paciente con múltiples fracturas, con múltiples lesiones, o pacientes que tengan algún tipo de amputación o que vean algún óbito, un cadáver. La prioridad es brindar atención al paciente, considere su seguridad y la de su equipo. La seguridad se inicia con una actitud y el equipo de protección personal adecuados. Es decir, nosotros llegamos a la escena y empezamos a hacer una valoración del contexto de la escena, todo alrededor y planificamos cómo va a ser la intervención. Elaboramos un esquema mental de intervención. Una vez elaborado el esquema mental de intervención, pues nos asignamos roles y funciones a cada uno de los miembros del equipo. El equipo y la vestimenta deben ser correctos para el riesgo esperado. Es decir, si no tengo la indumentaria adecuada, no es que me voy a exponer, pues imaginemos una situación de un incendio, un proceso ignio, un incendio, está con fuego, la casa se está quemando, está a punto de desbordarse, de caerse. Entonces, escuchamos unos gritos, unos ruidos. Y bueno, nosotros siempre tendemos a tener un instinto de protección o de supervivencia. Queremos proteger o ayudar al resto, en nuestra gran mayoría. Si nosotros no tenemos la indumentaria, la ropa o el equipo adecuado, nosotros nos vamos a convertir en una víctima. Entonces, de ahí, considere la seguridad tanto de usted y de no exponer a su equipo de trabajo. El equipo y la vestimenta deben ser correctos para riesgos de acuerdo al tipo de incidente que estamos interviniendo. En la imagen, ustedes pueden ver un tipo de uniforme de bomberos. De bomberos vemos desde el calzado que utilizan, el pantalón que utilizan, la chaqueta que utilizan, una especie de tela que es de algodón que está humedecido en la parte del cuello. En algunos lugares lo llaman monja, no sé cómo lo llamarán ustedes en su cuartel. Y posterior a ello, tienen un casco de protección. Los guantes, que generalmente son de cuero. Entonces, esta ropa indumentaria ya de por sí pesa mucho. Seguido a ello, es difícil de que se prenda, que arda, que se queme. Tiene una especie de antiflama. Pero sí da mucha calor. Entonces, este equipo de protección personal nos servirá a nosotros. Este uniforme estructural nos servirá a nosotros para poder acercarnos a un lugar donde haya fuego o esté en proceso ignio, se esté quemando. El sistema de seguridad vehicular se puede convertir en riesgo después de una colisión. Las defensas o parachoques que recibieron el golpe se pueden desprender y pueden lastimar. Y las bolsas de aire se pueden desplegar con el impacto y luego se desinflan, ¿no? Rápidamente es como un amortiguador para que el cuerpo de la persona no colisione con la estructura metálica. En el caso del conductor, no colisione directamente con el volante, ¿no? Y puede hacer una especie de amortiguación ahí. Entonces, esto permite que el impacto no sea tan fuerte y que no tenga tantos daños en la estructura de todo lo que es la caja torácica. Las bolsas de aire a veces no se llegan a abrir, ¿sí? Por más que haya una colisión, esto genera un riesgo a que cuando nosotros vayamos a hacer la extracción del paciente, por ahí hagamos algún movimiento que haga que vibre y que se encadene el sistema de seguridad. Es decir, que se active y salga, pues el airbag se active y salga disparado. Y eso, imagínense, ya después de la colisión, por ahí tiene alguna contusión, algún golpe, alguna fractura más, la presión del airbag termina al paciente lesionándolo, ¿no? O termina comprimiendo el tórax. Siempre debemos de verificar, ¿sí? Antes de hacer una intervención, de pararnos, verificar alrededor 360 grados y hacer un plan de intervención, ver lo que ha sucedido y planificar cómo vamos a hacer nuestra intervención, ¿no? Por los aspectos fundamentales de la extracción. La extracción es la eliminación del atrapamiento de una situación o posición peligrosa a un paciente. Usted puede proporcionar la atención mientras a su alrededor se realiza la extracción. Es decir, el paciente está recibiendo asistencia médica mientras está siendo, se supone que ha quedado atrapado, ¿no? Hay un atrapamiento del paciente, está recibiendo asistencia médica mientras usted está haciendo la extracción o la liberación del paciente, o al revés, ¿no? Mientras está haciendo la liberación o la extracción del paciente, usted está dando la asistencia médica. El atrapamiento es una condición en la que una persona se queda dentro de una zona cerrada, sin salida o una extremidad o parte del cuerpo está aprisionada. Las 10 fases de la extracción, en algunos contextos o en algunos lugares, en algunas academias o de acuerdo al estudio que se realiza, lo dividen en pasos para poder estructurar mejor cómo se hace la extracción, ¿no? Uno, la preparación, la preparación de los equipos de primera respuesta. Es decir, se supone que ustedes han recibido el entrenamiento en cómo sacar a un paciente que tiene un traumatismo cráneo encefálico por colisión frontal, que ha sufrido un latigazo por el rebote del impacto frontal sobre el asiento. Entonces, vamos a suponer que tiene un traumatismo cráneo encefálico y que debemos tener un collarín cervical. Y posterior a la valoración debemos, pues, ver la necesidad de que se ponen los collarín y la extracción lo tendríamos que hacer con tabla, ¿no? Mientras, en el camino al escenario, preparamos todo lo que es el material, lo que vamos a utilizar al arribo. Se hace una valoración del escenario, decía, nos paramos al frente, 360 grados alrededor y nos ponemos a planificar qué es lo que vamos a hacer. En camino ya nos hemos formado una hipótesis de lo que está pasando de acuerdo a la información que hemos recibido. Pero cuando llegamos al escenario o a la escena, vamos a verificar que si eso es cierto y vamos a, en ese momento vamos a designar funciones a cada uno de los miembros de nuestro equipo. Si en esa valoración yo veo que mi equipo en número o en capacidad resolutiva es insuficiente, pues yo tengo que solicitar apoyo, ¿no? Eso quiere decir más unidades médicas a la seguridad y el orden o a los policías. ¿Qué es lo que necesitamos en ese momento? Bomberos, seguridad y el orden, otras unidades medicalizadas, es decir, otras ambulancias. ¿Cómo es el acceso al lugar? Si el acceso no es un acceso fácil, un acceso seguro, entonces necesitaremos un equipo de búsqueda y rescate, ¿no? Para poder intervenir o ingresar a esa zona. Los cuidados de emergencia, nosotros vamos a dar de acuerdo al número de pacientes que tenga, vamos a dar los cuidados de emergencia, ¿no? O haciendo una selección de los pacientes o interviniendo directamente con cada uno de los pacientes, ¿no? Una vez estabilizado ahí el paciente o estricado, o sea, lo hemos sacado del lugar, ¿sí? Ya lo tenemos controlado la situación, el paciente ya necesita ser derivado porque no podemos hacer más nada por él en la escena y se toma la determinación, pues, de derivarlo al paciente, ¿no? Se comunica la base que estamos derivando un paciente al hospital X a una distancia de tantos kilómetros o minutos y que ellos se comuniquen con el hospital o directamente nosotros nos comunicamos con el hospital para que exista la posibilidad de que nos espere el especialista en esa área de la medicina, ¿no? Imagínense que vamos a tratar pacientes con quemaduras. Entonces nos estarán esperando el equipo de trauma, ¿no? Es decir, los de cirugía, ¿no? Una vez finalizado todo este tipo de procedimientos, siempre se acostumbra a hacer un debriefing, ¿no? Es decir, un análisis de cómo fue la intervención, un análisis de cómo fue la intervención y de qué tan exitoso ha sido si por ahí hay cosas por mejorar, ¿no? Las funciones y responsabilidades. El personal de servicio médico de emergencias tiene la responsabilidad de evaluar y proporcionar atención médica. Nuestra principal función es la asistencia médica. Seleccionar y preparar para su traslado a los pacientes. Proveer la evaluación y atención adicionales según requiera cada, cuando se extrae a cada paciente, ¿no? Proporcionar el transporte al departamento de emergencias desde el lugar del incidente. El equipo de rescate tiene la responsabilidad de los que van a hacer rescate, asegurar y estabilizar el vehículo. Por ejemplo, cuando uno llega a atender a un paciente que tiene atrapamiento vehicular, lo primero que vamos a hacer es acuñar las ruedas, las llantas, los neumáticos. Acuñamos los neumáticos y si hay posibilidad de fuego, de incendio, lo vamos a pinchar para que esos neumáticos no explosionen, ¿no? O los vamos a bajar el aire y le vamos a poner cuñas en los costados para que no gire, no ruede, no se desplace el vehículo. Entonces, de esa manera estamos estabilizando el vehículo con cuñas a los costados. Si por ahí le bajamos el aire a los neumáticos, no se va a mover, no va a explosionar, no va a romper. Y además vamos a cortar el circuito de la batería, ¿no? Sacamos los cables, los ganchitos, los cocodrilos de la batería, no va a pasar electricidad, no va a haber un circuito eléctrico y las posibilidades de que se produzca un corte de circuito, un incendio, van a ser mínimas o lo vamos a reducir al mínimo, ¿no? Y procedemos a hacer la extracción de los pacientes. Los oficiales de la policía tienen la responsabilidad de controlar el tráfico, mantener el orden en la escena, establecer y mantener un perímetro, un halo, una distancia prudente para que ellos puedan trabajar, ¿no? Los bomberos son los responsables de extinguir el fuego y evitar la igniación. Hablamos de igniación, de un proceso ignio, es cuando el fuego empieza a crecer, ¿no? Se activa un amago de incendio, crece, o hay fuego y empieza a crecer, es un proceso ignio, ¿no? Garantizar la seguridad de la escena, retirar el combustible derramado, son sus tareas de bombero, ¿no? Dentro de la preparación, para un incidente que requiere extracción, implica el entrenamiento, es decir, el personal de rescate también debe recibir una rutina de herramientas de extracción y los vehículos de respuesta. Es lo que hacemos en los cursos de emergencias, ponemos un paciente que está al frente del volante y cómo lo vamos a extraer, ¿no? Depende de la situación, si hay algún compromiso con el vehículo, por donde tenemos las facilidades, si tenemos las herramientas para hacer la liberación. En camino al escenario, se utilizan los procedimientos y precauciones de seguridad similares a aquellos que hacen la fase de una llamada de ambulancia, cuando se responde a un incidente de rescate. Es decir, recabamos el mayor número de información, de acuerdo al proceso o a lo que ha sucedido, nos vamos a ir preparando o preparando nuestros insumos, nuestros materiales, o qué es lo que vamos a hacer, hacemos más o menos un supuesto. Nos han dado la información de un incendio donde hay un vehículo que ha colisionado contra un árbol donde hay dos personas atrapadas. Entonces, lo que vamos a pensar es, ¿no? Vamos a extraer dos pacientes, necesitamos dos tablas, probablemente el paciente esté inconsciente o esté sangrando, necesitamos vendas, gajas. Entonces, todo eso lo vamos pensando en el camino. Cuando llegamos al escenario, vamos a constatar si realmente la hipótesis, lo que nosotros pensamos es cierto, y si es cierto, pues vamos a planificar nuestra intervención, ¿no? Y si no es cierto, pues vamos a remodificar o vamos a modificar lo que estábamos pensando, ¿no? Asegúrese de que la escena esté marcada y protegida adecuadamente. Dimensionar se refiere al proceso continuo de evaluar la escena para mantener las estrategias y las tácticas de control de una emergencia. Arriba y evaluación de la escena. La percepción práctica de la situación es la capacidad de identificar posibles problemas y actuar de manera proactiva para evitar un impacto negativo. Durante un recorrido a pie de 360 grados alrededor de la escena, identifique el mecanismo de la lesión, los pacientes atrapados o expulsados, el número de pacientes, vehículos involucrados, problemas de seguridad. Eso es lo que hacemos, decíamos, cuando ya estamos en escena, ¿no? Lo que vamos a hacer es mirar alrededor lo que es lo que ha ocurrido, si hay posibles complicaciones que se puedan agregar a lo que ha sucedido o a través de una verificación en un perímetro alrededor del incidente, plantearnos cuál será nuestro mejor esquema de abordaje de esa situación. Mientras ve el vehículo, observe el daño, el volante doblado, impresiones en el tablero, pacientes sin cinturón de seguridad, parabrisas con patrón de telaraña o vidrio fragmentado. Eso significa, pues, no, que alguien ha salido disparado y ha tenido un impacto frontal en esa zona. Documente los datos que observó, mantenga un elevado índice de la sospecha, evalúe la necesidad de recursos adicionales. Otros riesgos potenciales, la búsqueda de derrames de combustibles y de otras sustancias, corta el sistema eléctrico, batería dañada, la lluvia, el agua nieve, la nieve, todo lo que sea circuito eléctrico debemos cortarlo. ¿Y cómo lo vamos a cortar? Cortando el suministro de la energía a través de la batería, ¿no? Las colisiones que ocurren en las lomas, en violencia, hay algunas situaciones que pueden adherirse o agregarse a lo que está pasando con este incidente, ¿no? Coordine sus refuerzos con los equipos de rescate y la policía. Comuníquese con el equipo de rescate, comuníquese con el comandante del incidente en cuanto llegue. Puede ingresar al vehículo para atender al paciente cuando lo apruebe el comandante del incidente. Siempre que hay un incidente con múltiples víctimas o incidente que pueda haber algún tipo de rescate, necesita que se haga una organización. Y ahí vamos a emplear el sistema comando de incidentes, ¿no? Y ahí va a haber una persona, el comandante, el encargado, que va a tomar pues las riendas de este incidente. ¿Eso qué quiere decir? Que él es el que va a coordinar, va a coordinar. Va a coordinar todo lo que se haga en el incidente. Entonces vamos a poder determinar si es fuego, pues una área caliente, una área tibia, una área fría. Y dirá pues el comandante del incidente en el área caliente va a entrar solamente bomberos en caso de fuego, ¿no? En el área tibia, los bomberos y rescate, por ahí algo de seguridad del orden, no sé, lo determinará de acuerdo al sistema comando de incidentes. Y en el área fría pues están todos los proveedores de atención prehospitalaria, los paramédicos, las ambulancias, de tal manera de que cada uno cumpla su función específica y no se exponga generando más riesgo de poder complicar la situación, ¿no? Eso es lo que se prevé con este tipo de formación en el sistema comando de incidentes. El control de riesgo de los cables eléctricos caídos son un riesgo común en las escenas de colisión de vehículos. Nunca intente quitarlos y alejarlos porque esa función lo hacen los bomberos previa evaluación. Imagínense, usted no tiene las herramientas adecuadas, sus guantes no son los adecuados, se puede exponer a una descarga eléctrica. Indique al paciente que permanezca en el interior del vehículo hasta que se suspenda el suministro eléctrico. ¿Cómo dijimos que vamos a suspender el suministro eléctrico? Sacando los cocodrilos o los cables que están directamente a las baterías, ¿no? Permanezca en la zona de seguridad, fuera de la zona de peligro o de la zona caliente. Los transeúntes e integrantes de la familia pueden crear un riesgo. Es decir, si uno se expone o va a ese lugar, se va a poner en riesgo y va a poner en riesgo a los rescatistas o a los proveedores de atención prehospitalaria. Bueno, el vehículo también puede ser un riesgo, el vehículo inestable sobre su costado o sobre el techo. Imagínese un vehículo que no hemos acuñado, que no hemos bajado los neumáticos y que no hemos cortado el suministro eléctrico. Imagínese, ese vehículo con los neumáticos llenos de aire, alguien se recuesta o hay un pequeño vibración o movimiento, se puede seguir desplazándose, ¿no? Se va y aplasta o colisiona contra otro vehículo o contra otra persona. O si no se ha bajado el aire, se calienta tanto de que explosiona, ¿no? Y salen los aros disparados. O que si no se ha cortado el suministro eléctrico, puede que haya ahí una descarga y se genere un cortocircuito y con ello un incendio, ¿no? Entonces, vamos a hacer ese tipo de controles. Los vehículos de combustible alternativos operan totalmente con electricidad. Los híbridos de electricidad, gasolina o de combustible, como el propano, el gas natural, el metanol, el hidrógeno. Entonces, aquí ya estamos hablando de situaciones especiales, ¿no? Imagínense, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tratar de cerrar la llave del pase, ¿no? En el caso de los que tienen gas, por ejemplo, generalmente tienen en la parte posterior los tanques, ¿no? Los balones de gas. Y tienen un circuito de bloqueo que es manual al inicio en el tablero del vehículo y también un bloqueo como una llave que es en el tanque, ¿no? Lo que se tendría que prever es que se cierra desde el tanque, ¿no? Si manualmente solamente bloqueas el cambio de gas a gasolina, por ejemplo, para dar un ejemplo, ¿no? Pero en el caso de que eso no representa una seguridad, debemos ir al tanque. Y por último, ni eso es tan seguro, ¿no? Porque se imagina, estamos expuestos a altas temperaturas, son muy volátiles los gases, pueden representar pues un peligro inminente en ese momento, ¿no? Lo mismo pasa con los vehículos eléctricos, ¿no? Los vehículos eléctricos tienen unas baterías mucho más grandes y potentes. Entonces, si bien podemos cortar parcialmente el suministro cuando son híbridos a través del tablero, pero eso no nos garantiza que en ese trayecto, en ese espacio desde las baterías hasta donde llega el tablero, se pueda generar una descarga eléctrica. Entonces tendríamos que saber ubicar directamente dónde están las baterías y desde las baterías cortar el suministro eléctrico, ¿no? Operaciones de apoyo. Las operaciones de apoyo incluyen iluminar la escena. Generalmente los vehículos de emergencia de los bomberos tienen una luminaria muy potente, muy grande, que se activan cuando se hacen las intervenciones nocturnas. Ese vehículo en la parte superior tiene un reflector tan grande que te va a iluminar toda la zona donde se hace la intervención, en el caso de hacer intervenciones nocturnas, ¿no? Con la compañía de bomberos. Debemos establecer áreas de calificación de herramientas y de equipos, marcar zonas de aterrizaje para los helicópteros. Sabemos de que se debe diseñar algún tipo de, ya de acuerdo a su sistema de emergencias médicas, si es que tiene algún tipo de aeronave o se hace aeroevacuación de ala rotatoria. Se recibe un entrenamiento de cómo hacer la dirección de acuerdo al lugar donde está, que sea un lugar plano, que no sea de corrientes muchos de aire, y ustedes van a direccionar dónde se va a sentar el vehículo o a aterrizar el vehículo. Pero para eso se necesita un entrenamiento especial, ¿no? Para ver el tema de las señaléticas, de cómo se hace. El personal de bomberos y rescate trabajará de manera conjunta en este tipo de funciones, es decir, un entrenamiento. Ahora ya no hablamos de trabajar separado, sino de un trabajo en equipo. Por eso es que se hacen los simulacros y dentro de los simulacros, se supone que es el ejercicio final de un plan de emergencias, donde cada uno de los que formamos parte de los equipos de primera respuesta hemos contribuido a la elaboración de un documento general donde dice qué función y rol cumple cada institución y cómo vamos a actuar, cómo nos hemos repartido en este ejercicio. La obtención de acceso. Asegúrese que el vehículo esté estable y se eliminaron o controlaron los riesgos. El método para tener acceso depende de la situación. Algunas intervenciones serán por la parte lateral pegada al conductor, por la parte contralateral, es decir, del otro lado del conductor, por la parte anterior o por la parte posterior o por la parte superior. Cada incidente es distinto, ¿no? Lo que vamos a hacer es primero hacer un análisis de la situación y en función a ello plantear la mejor técnica de extracción. La situación de acceso. Consideren, el paciente está en un vehículo o en otra estructura. El vehículo o la estructura están dañadas. Hay presencia de riesgos. Cuando hay presencia de riesgos, nosotros determinamos a esta una situación crítica. Imaginemos, el vehículo ha colisionado contra, no sé, una piedra y se está derramando combustible y empieza a haber fuego, ¿no? No es como en las películas, ¿no? Que choca y explosiona, ¿no? Para poder explosionar el combustible tendría que estar muy caliente esa zona o tendría que tener algún detonante ahí, ¿no? No es tan así como en las películas. Entonces vemos que hay fuga de combustible y empieza a haber un proceso ignio, hay fuego. Y nosotros a eso consideramos una situación crítica. Si no sacamos al paciente, en este momento se va a carbonizar, ¿no? Se va a quemar. Y se toma la determinación de hacer la extracción, ¿no? Debemos también valorar la posición del vehículo. Sobre qué tipo de superficie está. Se puede rotar o volcar. Toda esa información la vamos a obtener cuando hagamos la valoración de la situación. Tal vez se necesite extracción para liberar a un paciente que necesita reanimación. Imagínense un paciente que está atrapado y aparentemente no tiene pulso, no respira. Bueno, entonces estamos hablando de que ese paciente necesita una unidad de soporte vital básico y una unidad de soporte cardiovascular avanzado, ¿no? Básico para sacarle y empezar a dar las compresiones y la reanimación cardiopulmonar avanzada para tratar de revertir la situación de la parada de carto respiratorio. Entonces se saca al paciente lo antes posible, ¿sí? Una manta pesada no inflamable o húmeda que pueda proteger contra vidrios rotos y partículas que vuelen, ¿no? Hable con el paciente, explique lo que ocurre en el caso de que el paciente está lúcido, ¿no? Acceso simple. Acceso al paciente sin el uso de herramientas o de romper vidrios. Intente abrir la puerta o bajar los cristales o las ventanillas antes de recurrir al ingreso forzoso. Si el paciente está en esta posición, entonces ingresamos por la parte del costado, tratamos de hablarlo. Incluso si se trata de una situación crítica, abrazamos al paciente de las axilas y lo vamos a extraer jalándolo hacia atrás, ¿no? ¿Sí? Con los brazos cruzados al paciente. El paciente cruzado y nosotros vamos a cruzarle, vamos a agarrarle con los brazos contrarios. El paciente se abraza solo y nosotros vamos a sujetar por la parte de las axilas. Y de esa manera, pues, tenemos un control más de su cuerpo, de su cuello del paciente. Eso lo vamos a hacer en la práctica cuando nos vamos a reunir. La obtención del acceso. El acceso forzado requiere de herramientas especiales, herramientas de rescate manuales, neumáticas o hidráulicas. Y aquí ya requiere un entrenamiento mucho más especializado de bomberos, de técnicas bomberiles para poder hacer, realizar este tipo de extracción, ¿no? Porque necesita el manejo de pinzas o de tijeras que se maneja a electricidad y que requieren un entrenamiento. No es nada imposible, ¿no? Pero requieren entrenamiento para poder realizarlo. Sobre todo que la institución la deba tener, ¿no? Porque son muy caras. Entre los cuidados de emergencia debe realizar una evaluación primaria y proporcionar atención antes de la extracción. No es sacarlo por sacar, sino ver que el paciente esté en condiciones de estabilidad. O lo veo de acuerdo a lo que he evaluado el paciente. Imagínense que el paciente está con requerimiento de oxígeno en este momento y yo estoy tratando de jalarlo con toda mi fuerza para ver si lo saco y está medio trampado. Entonces, mi prioridad será, pues, ponerle oxígeno, ¿sí? Y estabilizar un poco mientras el resto del equipo se encarga de la extracción. Para eso nos repartimos roles y funciones. Nuestra prioridad es la atención del paciente. La extracción lo hacen los equipos de primera respuesta encargados, bomberos. Si por ahí no han llegado ellos y el paciente está en una situación de riesgo, en una situación crítica, nosotros podemos hacer la extracción siempre y cuando tengamos las habilidades y destrezas, ¿no? Inmovilice manualmente la columna cervical, apertura de la vía aérea, administre de oxígeno de acuerdo a lo que necesite, ayude a proporcionar la ventilación adecuada, controle cualquier hemorragia o cualquier exsanguinación que necesite ser controlada, la vamos a controlar, trate todas las lesiones críticas. Primero vamos a resolver lo que pueda llevar a la muerte el paciente. Atiende una hemorragia externa significativa que ponga en riesgo la vida antes de la apertura de la vía aérea y del control de la respiración. Si el paciente se vacía, sangra demasiado y nos hace una parada cardiorrespiratoria, ese paciente tiene mínimas chances de un retorno a circulación espontánea porque no hay volumen, no hay sangre, ¿no? Respecto al traslado, el paciente coordine con el personal de rescate para determinar la mejor guía de extracción, determine la urgencia de la extracción, determine la posición para proteger mejor al paciente, determine cómo van a transferir al paciente desde la tabla hasta la ambulancia o desde la ambulancia a otra ambulancia. Su participación en el traslado es fundamental para proteger al paciente de un mayor daño. En muchas ocasiones se encontrará con el paciente en el vehículo. Asegure de utilizar el equipo de protección personal adecuada. Más en esta situación de pandemia, debemos protegernos con el equipo de protección personal adecuada. Durante la transferencia del paciente, en cuanto se libera al paciente, realiza una evaluación primaria. ¿Por qué debemos valorar al paciente? Movimiento, sensibilidad del ABCDE. ¿Por qué? Porque el paciente, durante ese momento que ha estado atrapado o aprisionado, ha podido tener algún tipo de lesión neurológica que tenga compromiso en las extremidades. Movimiento, sensibilidad disminuida en las extremidades. Podemos sospechar tal vez un traumatismo raquimedular. Un traumatismo raquimedular, la columna vertebral, con compromiso raquimedular. O movimiento y sensibilidad disminuida en las extremidades superiores. Por ahí, un traumatismo con compromiso neuronal. Eso es lo que vamos a valorar. Mueva al paciente con una serie de movimientos suaves, lentos y coordinados. La terminación implica el retorno de las unidades de emergencia a su servicio. Se debe revisar en la escena todo el equipo utilizado, revise y limpia las ambulancias y reponga los suministros utilizados. Complete todos los reportes necesarios. Es decir, hacer todas las historias clínicas, llenar las fichas de atención de emergencia. Situaciones de rescate especializadas. A veces, solo los equipos especiales pueden llegar hasta un paciente. Las habilidades especializadas de los equipos incluyen rescate en cuevas, rescate en espacios confinados, rescate en campos y senderos montañosos, rescate en buceo. Entonces, generalmente, como proveedores de atención prehospitalaria, no tenemos este tipo de entrenamiento. Si no tenemos este tipo de entrenamiento, no se expongan, porque se van a poner en riesgo de ser una víctima más, ponen en riesgo la intervención, el accionar del equipo, su propia vida. Entonces, habilidades especializadas de los equipos. Rescate en minas, búsqueda y rescate de personas extraviadas, acceso de montaña, rocas y hielo, rescate en esquí o en nieve, colapso estructural, armas y tácticas especiales, los squats, rescate técnico en cuerdas, rescate en zanja, rescate en agua y embarcaciones pequeñas, rescate en rápidos. Entonces, esas son situaciones especiales que necesita, pues, de alguien que hayan recibido el entrenamiento en estas situaciones especiales. El personal necesita entrenamiento de equipo especializado para hacer rescate técnico. Es inseguro para personas sin entrenamiento. Me interesa hacer un tipo de rescate sin ningún tipo de entrenamiento. Significa que usted se está poniendo en peligro y pone en peligro a sus compañeros la intervención como tal. Muchos integrantes del grupo técnico de rescate también son proveedores de atención prehospitalaria. Asegúrese de que se llamó al equipo de rescate técnico. Entonces, cuando tenemos la suerte de contar con las unidades de primera respuesta que están especializadas, es decir, que tienen entrenamiento adecuado para cada una de esas determinadas situaciones, es más fácil hacer la intervención. Pero, cuando son unidades pequeñas, cuando no hay especialización, cuando la capacitación y el entrenamiento no es muy buena o no completa, no es satisfactorio, entonces las intervenciones también se pueden ver en riesgo de que usted pueda tener algún tipo de complicación. En cuanto llegue, se le darán indicaciones o le conducirán hasta el área de preparación. Coloque a su equipo en el área de preparación, realice la evaluación e inicie la atención en cuanto reciba al paciente del equipo de rescate. Preparar y trasladar al paciente a la ambulancia, al paciente que requiera un esfuerzo conjunto. Entonces, aquí igual vamos a hacer la intervención, sacamos al paciente, lo vamos a llevar al hospital, dependiendo de cuántos pacientes son y de quién tiene la necesidad o más urgente o de cuál es emergencia y cuál es urgencia. Vamos a hacer una clasificación de los pacientes. Pueden utilizar el método de estar o cualquier otro método que a usted le sirva para poder seleccionar quiénes van a ir primero. Normalmente se pide una ambulancia en el puesto de comando cuando hay una persona perdida de exterior y se inicia un refuerzo de búsqueda. Su función es permanecer cuando se hace búsqueda y rescate, la función es permanecer en el puesto de comando hasta encontrar a la persona o a las personas. Imagínense que a ustedes les han llamado para ir a asistir, no sé, la atención en un rescate de unas personas perdidas en un cerro que queda cuatro horas, seis horas. Entonces, si usted nunca ha caminado, no tiene la indumentaria adecuada, no se va a ir con sus zapatos del hospital, ¿no? Porque eso es exponerlo a usted a que pueda ser una víctima de las circunstancias. Lo que se necesita hacer es buscar una unidad especializada y, pues, que se dirija hasta esa zona. Los que van a hacer bosque de rescate tendrían que tener un entrenamiento también en atención hospitalaria básica, ¿no? Entonces, tal vez tenga que reubicar la ambulancia, usar un vehículo todoterreno para que se pueda ir a esas zonas que no son, son agrestes o de no fácil acceso, ¿no? Hay cursos como los del Guafa, de Guafa, o cursos como los de primeros auxilios en lugares agrestes, que, pues, ahí ayudarían a que las personas que se encuentran en ese lugar puedan tener más chances de sobrevida o de que les cause menos daño la naturaleza en sí, ¿no? Rescaten zanja. Muchos colapsos de cuevas y zanjas tienen malos resultados para las víctimas. Los colapsos, por lo regular, involucran grandes áreas de deslave. Las víctimas no pueden expandir completamente sus pulmones y desarrollan hipoxemia, ¿no? O hipoxia. Son lugares pequeños, lugares donde no hay mucha ventilación, no hay mucha oxigenación y donde hacer la inter- y hacer la extracción del paciente se torna muy complicado. El riesgo de un segundo colapso es motivo de preocupación. Estación de los vehículos de respuesta por lo menos a 150 metros de distancia de el incidente. Todos los vehículos deben estar apagados. El tráfico vehicular se debe estar desviado. Sus mismos vehículos deben estar como que no dejando pasar a los vehículos de circulación pública, ¿no? Eso para impedir que, pues, que vengan los vehículos, pasen por donde se está haciendo la intervención y puedan causar más daño a nuestro propio equipo, ¿no? A nuestro propio equipo. Todos los vehículos deben estar apagados. El tráfico vehicular debe estar desviado del área y el equipo de construcción puede ser inestable y caer interior de la cueva o la zanja, ¿no? Por eso es que si van a estar en una zanja, como les digo, el que hace la evaluación es la persona más experta, el que hace el plan de intervención es la persona más experta. Si ustedes nunca han estado en ese lugar, no han tenido ningún tipo de entrenamiento, no quiera ser superhéroe, no se exponga, no se deje llegar por la pasión, sino razone para hacer algún tipo de intervención. No entre en una zanja sin el apuntalamiento porque puede hacer que se caiga. Durante la extracción, el personal médico entrenado en colapso de una cueva o zanja proporcionada a la mayor parte de la atención médica, prepárese para recibir los pacientes después de la extracción. Los oficiales de la policía normalmente son los encargados de asegurar el área, la escena o el apoyo táctico médico de emergencia. Es decir, la seguridad del orden tiene que cumplir su función, ¿no? A veces se necesita del equipo de armas tácticas especiales para asegurar el área. Cuando no nos dan una garantía, entonces vamos a recurrir a equipos especiales de las Fuerzas Armadas. Cuando lo llamen a la escena, repórtese con el encargado del incidente y, bueno, se tienen que apagar las luces, la sirena, cuando uno está haciendo una intervención. La idea es de que no se exponga, ¿no? No quédese como un blanco que la otra parte puede tomar como referencia para tratar de repeler algún tipo de hostigamiento o viceversa. Entonces, los oficiales de la policía normalmente son los encargados de asegurar cuando hay un tipo de incidente táctico o militar, ¿no? Cuando se trata de incendios estructurales, la mayoría de las personas se despacha un incendio estructural en una ambulancia junto al departamento de bomberos pregunta al comandante del incidente dónde debe estar la ambulancia para que estén listos. Le decíamos que los vehículos que entran más cerca son los de bomberos, ¿no? Son los que van a apagar el fuego en caso de que haya un incendio, ¿no? Pero sí, por más que se trate de eso, la ambulancia no va a ir pues al lado del vehículo de los bomberos, ¿no? Tiene que ir a una distancia prudente para que puedan hacer el rescate seguro de los pacientes y lleven a la ambulancia para ser atendidos, ¿no? Entonces, la búsqueda de rescate en un edificio en llamas requiere de entrenamiento y equipo especial. Si no está entrenado para hacer una búsqueda de rescate en un edificio, entonces no ingrese porque usted se va a convertir en una víctima. A veces el escenario se complica por la presencia de materiales peligrosos y para eso debemos recibir el entrenamiento también del curso de hazmat, ¿no? Hazmat o materiales peligrosos. Dentro de lo que es NAEM, de la Asociación Nacional de Técnicos en Emergencias Médicas, existe un programa, existe un programa que se llama curso de respuesta a todos los riesgos de respuesta a todos los riesgos de desastre donde se recibe entrenamiento muy bueno que hace simulacros de cómo se hace la intervención multipartidaria, es decir, entre todos los equipos de primera respuesta. Es como los niños grandes jugando con los carritos pequeños, ¿no? Se simula una ciudad X, se plantea un escenario, se ponen pues varios equipos de primera respuesta, bomberos, policía, Cruz Roja, los equipos del SAR, etcétera, etcétera. entonces se plantea una intervención y dicen pues usted como comandante del incidente, ¿qué vehículos requiere? Necesito por ahí no sé, dos patrulleros y vamos a verificar cuántos patrulleros hay en la zona. Ah, es que en esta parte de la ciudad no hay patrulleros en la comisaría, entonces, ¿de dónde van a venir? De tal lugar. ¿Cuántos minutos va a demorar? 40 minutos, entonces, en 40 minutos recién van a venir a asegurarle la escena. Necesito una ambulancia, ¿con cuántos paramédicos? Dos paramédicos, necesito 10 ambulancias, depende del incidente, necesito 5 ambulancias, eso significa que debo tener 5 ambulancias, 5 conductores y por lo menos 5 paramédicos, uno por cada ambulancia, o si es tripulada, uno más, 10. Entonces nos ponemos a contar en la zona cuántos paramédicos hay, cuántos equipos de primera respuesta, cuántos médicos y en función a eso, pues nos damos cuenta que a veces cuando hay un incidente con múltiples víctimas donde se trabaja en conjunto, vamos a necesitar de la ayuda de otras instituciones y si no nos conocemos, el trabajo se va a dificultar. En cambio, si yo conozco al comandante, no sé, grandes, digo, mi comandante, soy el doctor Maldonado y estamos haciendo una intervención aquí, ¿se acuerda que el otro día llevamos un curso de este tipo de incidentes? Bueno, ahora lo vamos a poner en práctica, necesito cuatro policías para que se encarguen de dar seguridad y el orden. Entonces el comandante va a decir sí, porque yo también dentro de mis ejercicios con la policía también lo planifiqué y cuando ocurra un tipo de incidentes ya sé de dónde me va a salir ese personal. Entonces de esa manera se tiene un trabajo en conjunto con todos y se va planificando actividades que supuestamente puedan ocurrir y cuando ocurran ya sabemos cómo vamos a distribuir nuestra gente, de dónde vamos a sacar personal, a quién le vamos a pedir ayuda, apoyo o con quién vamos a coordinar. Recuerden que si usted no está preparado no se exponga, no se exponga, no sea una víctima más de las circunstancias, hagamos todo lo que está dentro de nuestra normativa, pero eso significa que si hay un paciente crítico y nosotros tenemos la posibilidad de ayudar a sacarlo, lo vamos a hacer siempre y cuando no represente un peligro para nuestra vida. A ver, si tienen alguna pregunta los voy a leer o los voy a escuchar así podemos hacer más o menos la última parte que ya vamos a entrar al repaso.